Música Es a que entiendas que en mi juego Las reglas las pongo yo Es a que entiendas que cruzaste Y en donde estás, sé que no Música No sigas manteniendo miedo Aunque das ist otra vez Pero se acaban las oligas Y esto te empieza a cruzar Música Y esto te empieza a cruzar Y lo que tenga que dar Música 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 ¡Gracias!